Marco Gamabasarte, diputado local electo por Movimiento Ciudadano, dio a conocer que la agenda legislativa que impulsará será innovadora y tendrá la participación de las y los potosinos. Por ello, durante el mes de agosto se efectuarán foros y encuentros ciudadanos en la zona huasteca, altiplano, media, centro y pueblos mágicos, donde habremos de convocar a toda la ciudadanía y sus diferentes sectores para que se sumen con sus ideas y sus propuestas a la construcción de la agenda parlamentaria en el Congreso de San Luis Potosí. Dijo que a dichos foros se convocará a las comunidades y colectivos que integran la sociedad, a los sectores agropecuarios, campesinos, empresariales, a emprendedores y a todas y todos los que contribuyen al fortalecimiento de la economía local. Lo anterior lo dio a conocer durante el inicio del proceso de entrega-recepción de la 63ª a la 64ª legislatura celebrado este martes.